La modalidad de robo de repuestos se está presentando en Medellín cada vez con más frecuencia. Una víctima relató que el bus fue interceptado por varios hombres. Lo obligaron a desviar la ruta y en un paraje despoblado los ladrones comenzaron a hacer de las suyas durante hora y media. El conductor estuvo retenido durante este tiempo. El vehículo lo pararon en San Juan con los 80 y en el consumo. Un pasajero de chaqueta y más hable cuando dijo que apagara las luces y que siguiera derecho. Le quitaron la caja, le quitaron el servo, el motor de las vigías, las vigías, la transmisión, la cámara que graba todo lo que pasa dentro del bus. Para la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá a Sotrasba, esta situación no es nueva y durante el año han robado por lo menos 12 buses. La policía y la alcaldía de Medellín conocen la problemática. Esto se ha venido sectorizando, ha sido aleatorio el secuestro de los vehículos y el desmantel de los mismos. Venimos presentando el fenómeno flagelo desde el año pasado y se ha acrecentado este año. Hemos tenido alrededor de todas las zonas de 10, 12 incidentes con vehículos de marca Gino y unos pocos de marca NPR. Por su parte, la policía metropolitana asegura que ya conoce el caso y que trabaja para poder capturar la banda que tiene azotado el sector de transporte público. Acompañamos el tema, nuevamente para final de año aparece ya una denuncia, entonces vamos a tomar acciones directamente con el personal de los cuadrantes para que estén atentos y alertas. En el robo más reciente, las pérdidas ascendieron a 80 millones de pesos.